En el video de hoy voy a exponer a una tienda en línea que se está dedicando a estafar a los aficionados a la zapatería de aquí de México. ¿Te interesa ver el video? ¡Corre intro! Bienvenido a Shoe Shine Mex, un lugar donde puedes ver limpiezas, restauraciones, reseñas, tutoriales y demás contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería. Normalmente no me gusta hablar mal de otras personas y tampoco de otras marcas de zapatería. Con frecuencia varias personas me escriben mensajes privados para preguntarme si vale la pena X marca. Y pues la respuesta que siempre les doy es que depende mucho de tu presupuesto y de tu gusto particular que tengas respecto a tu tipo de zapatos. No es que una marca sea mejor que otra, simplemente es cuestión de gustos. Sin embargo, la página que te voy a mostrar el día de hoy, sí considero la necesidad de dedicarle un video. Pero este video y el material que te voy a mostrar sobre esta página es en aras de que la conozcas y de que nunca vayas a realizar una compra en esta página. Y el motivo principal es porque, a diferencia de las muchas otras nuevas marcas emergentes que están saliendo aquí en México, a diferencia de todas estas zapaterías nuevas que sí están elaborando zapatos artesanales hechos aquí en México y los distribuyen como marcas propias, a diferencia de estas, lo que esta página de internet está haciendo simplemente es tomar fotos y videos que le pertenecen a otras marcas de muy alta gama. Es decir, zapatos de otras marcas los está tomando estas fotos y los está pegando en su página de internet y los está ofreciendo a los aficionados a la zapatería de México como si fueran de su propia creación. Muchas personas me han escrito acerca de esta página que desgraciadamente han caído en esta página. Es por eso que te quiero dedicar este video. Antes de empezar, te quiero comentar que el formato que voy a utilizar el día de hoy es nuevo y pues es algo que nunca había hecho antes. Lo he visto anteriormente en varios canales de YouTube en los cuales muestran una pantalla pequeñita aquí al lado en la esquina donde aparece la persona hablando acerca del video y en el resto de la pantalla aparece donde tú puedes ver lo que esta persona está viendo en su computadora. Es el formato que voy a aplicar el día de hoy. Tenía rato que quería aplicarlo pero no sabía de qué manera hacerlo. Así que este video te lo traigo gracias a mi compañero de Mi George Style. Pues él fue la persona que me reveló la forma de hacer esto. Él me ayudó para poder hacer este video. Así que quiero estrenar este formato con este video. Ok, de acuerdo. La página sobre la cual te quiero platicar el día de hoy es esta página de Instagram que se llama El Rey 14 Oficial. De hecho, aquí puedes ver en la pantalla, puedes ver la liga, el nombre de la página de Instagram. A ver, vamos a ver primero que nada qué tanto contiene su página principal. Primero que nada te digo que esta es una página de México porque, por dos cosas. Primero, varias personas en Instagram ya se han contactado conmigo y me han dicho que fueron víctimas de esta página. Personas que viven aquí en México. Esa es la primera. Y la segunda, aquí en sus historias destacadas, vemos aquí el buen fin. Ok, códigos de descuento del buen fin. Eso es algo que se hace, se practica aquí en México. Por lo tanto, deducimos que la página es de aquí, de México. Ahora, quiero que vean las fotos de esta página, sus fotos de perfil. Para empezar, pueden ver los zapatos. Están hermosísimos. En eso estamos, ¿de acuerdo? Vean qué fotos. Por ejemplo, esta foto. Vamos a entrar. Ok, se ven hermosos, divinos los zapatos, ¿verdad? Vamos a ver si hay comentarios aquí. No, estoy viendo. A ver si vemos alguna sobre sus precios. Vamos a ver. A ver, este tiene varios comentarios. A ver, vamos a ver qué dice aquí. ¿Hacen envíos a Ciudad de México? Vamos a ver qué le respondieron. Sí, envíos a todo México. Ok, aquí un comentario muy interesante. Aquí en esta foto dice. Hola, oye, en 17 de marzo compré unos zapatos en su página y les mando mails y nadie me responde. No me dicen ni me envían los zapatos. A ver qué respuestas le dieron. Vamos a ver. Otra persona le pregunta. Ya te llegaron los zapatos. Quiero comprar unos, pero quiero tener certeza de que te llegaron. Otra persona le responde. Si te los entregaron. Quisiera saber si son de confianza. El que le escribió no le respondió y tampoco el rey les escribió. Vamos a ver más comentarios. A ver, aquí hay un comentario que menciona qué precio tienen. Vamos a ver si le respondieron. Ok, le pidieron el precio por direct message. Bueno, aquí no. Pero bueno, en general aquí pueden ver las fotos. Las fotos son calidad de alta gama. Todos los zapatos. Calidad premium totalmente. Y hechos en México. Se ve muy interesante, ¿no? Ahora, aquí. Aquí tienen la página de internet oficial de ellos. Si le damos clic. De hecho, aquí lo tengo en otra segunda página. Ok. Esta es la página oficial. La tienda oficial de El Rey. Vemos que tiene varias líneas. Línea clásica. Línea especial. Línea Michelangelo Daniel. Modelos nuevos. Contacto. Vamos a checar la línea clásica. Ok. De nuevo, las fotos que te había mostrado previamente en su página. De nuevo, la calidad de fotos y la calidad de los zapatos. Se ve increíble. Ahí está. Aquí están los precios. Monje Pico de Pato. Oxford Cerrado de Elástico. Ok. Precios son $1,860. Como esta página es de México, entonces deducimos que estos precios están en pesos mexicanos. $1,860 pesos. $2,600 pesos. Ok. Quiero que recuerden muy bien las fotos. Traten de recordarlas porque van a... Por lo que les voy a mostrar a continuación. Traten de recordar la calidad de las fotos o al menos los diseños. Ok. Vamos a ver este monje. $1,800 pesos. $1,800 pesos. Más lento para que puedan ver la calidad de las fotos que tiene. Ok. Esos derbys $2,200 pesos. $1,960 pesos. Bueno. En general, los precios de estos zapatos andan entre los $1,500 a los $2,000, $3,000 pesos. Más o menos. Este es el rango aproximado de los precios que está manejando el rey. Ahora. Ahora. ¿Por qué te digo que esta página es una estafa para los aficionados a la zapatería? Primero que nada. Porque yo apenas enseguida vi las fotos de los zapatos. Enseguida reconocí la marca. Es una marca muy famosa de Italia. De muy alta gama. Que es muy conocida para los grandes aficionados al mundo de la zapatería. Esta marca de la cual te estoy hablando se llama Stefano Bemer. Entonces, antes de llegar a esta conclusión. Les di el beneficio de la duda. Y dije, puede ser que no sea una estafa. Puede ser que sean realmente sean distribuidores de Stefano Bemer aquí en México. Por lo tanto, ¿de qué manera puedo llegar a esta conclusión? Entonces, decidí escribirle un correo a la página oficial de Stefano Bemer para comentarles de la existencia de esta página. Para así confirmar si realmente son distribuidores de Stefano Bemer o simplemente están utilizando sus fotos y están haciendo esta venta ilegal. Que prácticamente no es venta ilegal. Porque si no están ofreciendo los zapatos, esto llega al nivel de plagio o de estafa. Ok, entonces lo que hice fue escribirle un correo electrónico, un mensaje privado a la página oficial de Stefano Bemer. Bueno, aquí les comento, en inglés les estaba comentando acerca de la existencia del rey oficial para saber si esta página está ofreciendo sus zapatos o simplemente están plagiando sus fotos. Y aquí lo que me dice Stefano Bemer en inglés dice, muchas gracias por reportar esta estafa. Ya estamos conscientes de su existencia desde hace meses y los hemos reportado a Instagram varias veces. También su website, el que te mostré anteriormente, está lleno de fotos de nuestros zapatos. Esto es tan frustrante y decepcionante. Ahora, como te comentaba, para que veas en las fotos que te acabo de mostrar previamente, son las fotos del rey. Ahora vamos a pasear levemente por la página oficial de Stefano Bemer, su Instagram. Ok, ahí está, mira. La página oficial, la que tiene, ustedes pueden ver aquí la diferencia. El rey, a ver dónde está. El rey tiene 977 seguidores con todas estas fotos que muestra. Stefano Bemer, la página oficial, tiene 108 mil seguidores. La página oficial, Shoemakers, es una zapatería que se encuentra ubicada en Florencia, Italia. Y pueden ver las fotos, son exactamente las mismas que estaba publicando el rey. Nada más con la diferencia de que esta es la página oficial. Podemos pasarlas. Si ubican las hormas de los zapatos, pueden ver que están idénticas a los que estábamos explorando anteriormente. ¿Se acuerdan de los monjes negros que les había mostrado previamente? Que les comentaba que recuerden las fotos. Mira, aquí aparecen de nuevo, nada más que en versión café. Pueden ver lo que es la figura del monk strap. Lo que es este pedazo de cuero que se atraviesa verticalmente. Es exactamente el mismo zapato, nada más que aquí, desde la página oficial de Stefano Bemer. Ahora, otro detalle importante. En la página del rey, ellos, sus precios aproximados, andaban entre los 3 mil a los... 2 mil a 3 mil pesos aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿cuánto valen los verdaderos Stefano Bemer? Vamos a revisar un poco en su página oficial, su tienda en línea. En la página de Instagram, ahí puedes ver la página oficial. Entramos directamente a la página oficial, que ya la tengo aquí abierta. Estos son los zapatos oficiales de la página original. Aquí podemos ver que se divide en varias categorías. La colección esenciale, colección clásica y colección tradicione. Son palabras italianas. Porque los zapatos son 100%. Italianos, vamos a entrar a la tienda, vamos a revisar los esenciales. Ok, podemos ver aquí los precios de los zapatos de la colección esenciale. Andam, 990. Esto ya son dólares. 990, 990, 900, 1170. Aquí ya pueden ver que son zapatos, en realidad son zapatos caros los originales. Vamos a pasar, a ver si podemos entrar a la colección clásica. Vamos a ver. Ahí está. Aquí, estas fotos de la colección clásica ya son más parecidas a las que estábamos viendo en el rey. Si puedes notar, la similitud está sobre todo en la orma. En la orma y en las chutris, es decir, en las ormas de madera. Se puede apreciar que en todas ellas, en común, tienen este tipo de orma. Tienen este ganchito muy especial. Es lo que demuestra, lo que revela la procedencia de estos zapatos. Vamos a ver. Estos ya los, los de esta línea, andan en un precio aproximado de 1,350 dólares. 1,350, 1,350, 1,200. Son zapatos que superan los 1,000 dólares. Se puede ver la orma de los zapatos, verdaderamente idéntica a los que estábamos viendo en el rey. Si se puede apreciar lo que te comentaba, la orma y el chutri. Ahí está. Aquí tenemos. Vamos a ver si puedo encontrar esos monk. Bueno, no, 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 no los encuentro por aquí, pero la orma es bastante, bastante parecida. A ver, vamos a ver si los puedo encontrar en alguna otra parte. Ok, Taku, no sé si ubicas este, este par de zapatos. A ver, de hecho, vamos a ver, vamos a buscarlo. Ahí está. El rey. Zapatos en el rey. Ok. Este, este mocasín. Puedes ver la foto. Su precio, 2,600 pesos. Ellos los denominan Oxford Cerrado Clásico. Vámonos a la página de Stefano Behrmer. El mismo mocasín exactamente, pero en la página oficial tiene un precio de 1,990 dólares. Por lo tanto, esta es la prueba definitiva de que las fotos que ellos están tomando son simplemente plagio. Plagio o estafa o de la forma que lo quieras llamar. Ok, bajando un poco más en la página, aquí pesqué el otro monk strap. Puedes ver, a ver, este es el original. Recuerda la forma del zapato. Ok. El zapato negro, double monk. Su precio original, 2,150 dólares. Vámonos de nuevo a la página del rey. Ahí está. El mismo, exactamente el mismo zapato. La forma y todo, hasta el color, el fondo, es la misma foto. Nada más que ellos lo están nombrando. Monje pico de pato. A un precio de 1,860 pesos. Te lo muestro de nuevo. Ok. La foto. Pico de pato. El original. 2,150 dólares. Bueno, creo que con todo lo que te he mostrado, sobre todo estas últimas dos fotos, haciendo la comparación, es la prueba definitiva de que esta página está plagiando las fotos de Stefano Bemer. Y si le agregamos, además, ese mensaje que te acabo de mostrar, es más, vamos a mostrártelo de nuevo, a ver dónde está la... Y si, además, le agregamos este mensaje de Stefano Bemer, la página oficial, donde en este mensaje en privado me está reconociendo que la página de El Rey está obteniendo de manera ilegal, es decir, sin permiso, sus fotos. Y las está plagiando, pues las está obteniendo y las está publicando como si fueran de ellos. Así que, en base a todo lo que te he mostrado en este video, te he compartido tanto la liga de Instagram de El Rey como su página de Internet. Pero te repito, te la he compartido no para que vayas a comprar en esa página, pues te acabo de demostrar que todos los zapatos de la colección que ofrecen en su tienda en línea son de la página oficial de una zapatería de alta gama llamada Stefano Bemer. Si tenías pensado comprar zapatos en esta página de Instagram, espero que el video que te haya compartido el día de hoy te sirva para cambiar de opinión. Y si conoces o tienes amigos aficionados a la zapatería que también le están echando ojo a esta página, te invito por favor para que les compartas este video. Y antes de despedirme, te quiero comentar que, bueno, el consejo que te quiero dar en el video del día de hoy es que tengas mucho cuidado con las páginas en donde estás comprando zapatos. Antes que nada, pues lo primero que te recomendaría es averiguar por medio de otras personas. Es decir, pregunta a algunas otras personas si ya han adquirido zapatos de esa página en la cual estás intentando comprar. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos es, pues, puedes basarte un poco en las fotos. Si estás viendo, hay un dicho muy popular aquí en México que dice que si algo es demasiado bueno para ser verdad, es probable que no lo sea. ¿A qué me refiero con esto? Los zapatos en este perfil se ven hermosísimos definitivamente. Son zapatos muy bonitos. Y si tú te pones a pensar, zapatos así tan bonitos por dos mil pesos, suena así como que suena increíble, ¿no? Y pues definitivamente, como bien dice el dicho, si es demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que no lo sea, tal cual como te acabo de demostrar en este video. Eso sería todo en el video del día de hoy. Por favor, te pido que si este video te ha sido de utilidad, ayudes a compartirlo con otros aficionados a la zapatería. Pues de esta manera, compartiendo este tipo de información, nos podemos ayudar mutuamente entre aficionados a la zapatería y evitar así que los nuevos, las personas que recién están aprendiendo acerca del mundo de la zapatería, evitar que caigan en este tipo de fraudes. Espero que les haya gustado el video y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.